Una vez más, Teletón dice presente en el fortalecimiento de la red pediátrica nacional que favorece a todas las zonas del país, incluida la brunca, a través de la donación de un irradiador de hemocomponentes al Hospital Nacional de Niños. Se trata de un dispositivo que aplica radiación a la sangre donada, los glóbulos rojos, los granulocitos o las plaquetas para realizar transfusiones sanguíneas sin riesgo. Los pacientes con el sistema inmunológico alterado, como pueden ser los bebés prematuros o con bajo peso, los recién nacidos que recibieron transfusión intrauterina, así como los menores con tumores sólidos con terapia intensiva, cáncer o en tratamiento de quimioterapia o radioterapia, entre otros, deben recibir la sangre ya irradiada para evitar la posibilidad de que se genere la enfermedad y así garantizar la calidad y seguridad de la sangre transfundida. Con este nuevo equipo, el Hospital Nacional de Niños podrá irradiar entre 10 y 20 unidades de glóbulos rojos empacados y entre 36 y 50 unidades de plaquetas para un estimado de 4.3 a 7.5 litros diarios. En el año 2018, Teletón tenía incluido en sus proyectos metas el irradiador de sangre. Este proyecto ahora en el año 2020 lo estamos dando por concluido. Básicamente es la inclusión o la adaptación en el Banco de Sangre del Hospital de Niños para dar acompañamiento a muchos otros hospitales. Es todo un servicio de diagnóstico que complementa. Bueno, el irradiador de hemoderivados es un gran avance para nosotros, pero no solamente para el Hospital Nacional de Niños, sino que es para toda la caja costarricense de seguro social porque permite liberar equipos que están destinados a aplicar radioterapia a pacientes oncológicos, adultos e infantiles en otros hospitales. Es la primera vez en la historia que disponemos de un irradiador en este hospital y este es un equipo que sirve para mejorar la seguridad de las transfusiones en los niños. Acá en el Hospital Nacional de Niños, todas las transfusiones que se hacen, el 100% pasan por este procedimiento de irradiación. Se destinaron 258 millones de colones del dinero recaudado durante la Teletón del 2018 para la compra de este equipo de última tecnología. Además, se adaptó por completo una sala para colocar el irradiador, una meta más que fue posible gracias al aporte solidario de todos los costarricenses. Estos equipos favorecen a todos los niños que necesiten de los servicios de este centro médico incluidos, menores que provienen de la región Brunca y que son trasladados al Hospital Nacional de Niños por la complejidad de sus padecimientos.